A veces me resulta un poquito seguir, porque claro, no todos estamos habitados a escuchar líneas de portugués y a veces hay mucha revelación. Pero me parece que los datos que he visto son tan preocupantes. Eso que en Brasil, digo, es un continente que hay que mirar la hora para saber en qué cantidad de población andamos. Por ejemplo, crece y crece, pero lo que nunca me imaginé que crecía mucho más que la población, la facultad de arquitectura. Que entre el 63 al 2013 se multiplicó, no sé, por 50. Pregunto, y me pregunto, ¿tú tenés una idea de lo que existían los egresados? Es en esa misma población, en esa misma proporción. Y después, esa cantidad de facultad de arquitectura, que se supone que la primera crítica debería ser de los docentes, en conjunción con sus alumnos, si es que lo respetan, diciendo, yo entiendo que esto está bien por tales y tales motivos. Y que pongan al alumno en igualdad de condiciones para poder debatir al docente. Sabiendo que, claro, que tiene menos elementos en alumnos, presumiblemente en la universidad. Pero eso no se traduce, mira, disculpame porque quiero ser más difícil. Con los arquitectos soberbios que han tenido y siguen teniendo Brasil, hay cosas indecorosas en alguna de las visitas que recientemente estuve invitados por otros congresos como fue de Salvador. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Con esa maravilla de arquitectos contemporáneos, entre otros de Lede, de Figueiro y de muchos otros, seguramente, ¿cómo es posible que los arquitectos no nos estemos criticando los unos a los otros con lealtad, no para de manera diferente, sino para procurar que nuestras ciudades sean mejores y, fundamentalmente, para que nuestras poblaciones se sientan bien. Están más estimuladas por ellos. Disculpa, Nerson, disculpa, pero me han prohibido darle la palabra a nadie. ¿Le puedo dar la palabra al arquitecto, Inca? Hola. Ya, ya la tienes. No me van a prohibir. Me disculpa. Yo salí un segundo y cuando entro, se están hablando de la biblioteca de España. Yo me doy vuelta y doy la cara, porque yo fui jurado. Fui jurado y creo que soy el corresponsable. Y soy el corresponsable de haber dado la biblioteca de España. Yo creo que hay varias cosas para la biblioteca de España. Una, ¿por qué se le da el premio? Ah, bueno. Sí. ¿Por qué se le da el premio? Es una. Dos. La capacidad que tiene desde el punto de vista de su calidad formal para aparecer en revistas, es otra. Y una tercera es, ¿cuál es la relación de ese edificio en cuanto a su mantenimiento? Si lo tiene que mantener, si lo tiene que mantener. Yo creo que son tres temas de discusión que si quieren, lo abrimos ahora. Estoy dispuesto a decir. Yo creo que son tres temas de la biblioteca de España. Como nos alargamos un poco en la sesión, vamos a continuar en diez minutos con nuestra última conferencia.